Música Viervo 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 si es que si queda diferente porque nos vamos a costar la mitad esta es mi mierda asi es, bueno, vamos con la sal si claro, obviamente, obviamente que ahora si iba a estar de mi lado gracias mañana, mañana, mañana si, no, con más de sentido que voy aquí a dos de la vista ¿crees que alguien me va a pagar? gracias alo, ¿cómo es? ¿me oye hermano? ¿cómo estamos? pues bien, ¿tú qué tal? muy bien, cuidado ya ellos deberían de saber lo que está pasando hay dos paquetes digamos que la la esperanza de estos hay dos temas uno, que son las cientos no perdón, las mil trescientas trescientas creo, actas que... que habían ganado ya y que se las han tumbado estos ya ¿cómo ha sido la forma de impugnarlas? ha sido una forma muy inteligente ya han colocado han colocado a los presidentes de mesa a los miembros de mesa los han colocado de ellos gente de ellos ya ¿el número de mesa que han hecho? han puesto... digamos que una... en esta mesa había ciento cincuenta votos para Keiko cincuenta votos para Castillo y cien votos que no fueron ¿no? trescientos, cien no fueron entonces ponían... ponen en el acta Keiko Fujimori ciento cincuenta muy bien Pedro Castillo cincuenta eh... no fueron a votar no marcan ni mierda y ponen total votación ahí ponen los cien ya en total votación ya como que se equivocaron ya a propósito claro ¿qué es lo que sucede con esa mesa? nadie reclamó reclama esa huevada porque no había... no había... no había... no había... personas huevadas tampoco se han dado cuenta incluso porque ven el cien ahí dicen... está mi voto ven cien la ley que dice la ley dice que si en un acta se detecta que se han puesto más votos para un candidato de las que hay en la mesa se anulan esos votos se pone cero en Keiko Fujimori y solamente contan los de Castillo ya esa pendejada hasta... hasta en esa la han hecho un montón claro en un montón de sitios o las que están... esas hay como... como mil... como mil... y esas... han pasado todas y cuando se han... o sea... esta impugnación ahorita las han declarado... nulas las han declarado nulas todas ya... o sea... nos han cagado en todas ya... en todas... esas son las que han venido de afuera o las que han... no, no, las que están acá la de Lima en esas nos han cagado en todas entonces... hay que apelarlas al jurado... me imagino que ya les salgan apelados claro... y esos van a ir al jurado nacional ahí se pueden ganar... y segundo tema... las 802 de ayer... las famosas... ya... las famosas 802 que es igual... las han hecho hasta el culo porque se han... porque las han hecho extemporáneas han llegado tarde... ya... y todas las resoluciones están saliendo extemporáneas en contra... pues también hay que apelar esa huevada extemporánea... para... para pelearla en el jurado... exacto... entonces... me imagino que también las tienen que apelar... claro... acá no podemos imaginarnos... tenemos que asegurarnos que las apelen... que las apelen... y... para ganarlas arriba... hay que arreglar... ya... allá arriba se arregla todo... ya... yo tengo... yo tengo... ya hablado con... con Luis Carlos Arce... ya... ¿quién? Luis Carlos Arce... él es uno de los... de los... es uno de los tres... uno de los cuatro... cuatro... tres... él tiene tres votos... con tres ya... él tiene tres votos... seguro... sí... él no tiene al presidente... pero tiene a los otros tres... ya... me dice ya cuñado... esa vaina te cuesta... tres palos... a la mierda... y más huevadas... un palo para cada uno... sí... la mierda... es un palo para cada uno... nosotros es lo que piden estos huevones... ya... pero es seguro que... y te los pagas cuando te entrega además... ah... o sea que nos da y... sí... primero te salga la resolución... después le pagas... ya... no hay problema... ya... para que sepan que no te vas a caer... pero quieren saber que está la plata depositada en una cuenta... ya... en la que van a estar... digamos tú... y yo... y otro huevón que va a firmar... por el lado de ellos... en esa cuenta... solamente que los dos salen la plata... ya... si no salen las cosas... yo firmo y tú sacas tu plata... ya... si salen las cosas... tú firmas y... y sale la plata... o sea que los dos estamos ahí metidos... exactamente... o sea no soy yo... yo no voy a estar en la cuenta... pero va a pasar uno de ustedes... y uno de nosotros... ya... la pregunta es... este nexo se está hablando por todos lados... o solamente por el lado nuestro... con el amigo... yo no sé... con él no ha hablado nadie... entonces... con él... estoy hablando yo... ah... tú... pero de pronto... de pronto... hay otra gente que está hablando con él... con otros... o sea... para que no haya teléfono malogrado... claro... a mí me ha llamado nuestro común amigo... ¿cómo? a mí me ha llamado nuestro común amigo... y me dice... hay una solución... pero ya... la tienes que hablar con Guillermo... sí claro... ya... yo converso contigo... hay otras personas... que están haciendo lo mismo contigo... no... entonces... que sea por ese nexo... para romper todo... 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 obviamente... lo empoderamos a él... claro... a través... ¿está bien? a través mío... no... se empodera... sobre todo él... al doctor... claro... pero yo necesito... que... que no... que no haya otro canal... no... porque si hay otro canal... los amigos... esos tres amigos... eh... podrían utilizar ese canal... equivocado... o sea... queremos este... este canal... los tres amigos... ah... los tres... los tres... que de repente... tú dices que has hablado con Arce... de repente sale otro hueón... que hoy sabe que... he hablado con Rodríguez... he hablado con Rodríguez... y... de hecho... va a haber gente que... va a querer llegar a ellos... pero queremos que ellos... que ellos corten... para que sea... difícilmente van a cortar... o sea... ellos igual... van a utilizar... el primero que llegue... es el que va... con el que van a... a tranzar... sí... pero ese... Carlos... no habla con nadie más... habla conmigo... ya... ese es ahorita el... 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 el bono... si claro... es lo que piden... ya... yo voy a... voy a... o sea que... ellos ya van a hacer... pero... lo que sí es importante... es que tienen que apelar todo... porque si no lo apelan... no... se van a la mierda... ya... ¿cuántos días hay para apelar? creo que el otro día... un día... un paquete de cosas... un paquete... ya... yo me encargo ahorita de eso... que puede apelar... hasta las 12 de la noche... hasta las 12 de la noche... y lo... y lo otro... lo que... lo que están resolviendo hoy día... hay 3 días... ya... tenemos días... pero hay que apelar... de todas maneras... todo lo que apelen... claro... que apelen todo... eso... claro... es... es... que lo apelen... es que ya han cometido muchas brutalidades... por eso te digo... con el... este grupo y... o sea... han presentado... extemporáneamente... yo te paso las resoluciones... puta... no puede ser posible... que presenten fuera de obra... ¿y por qué han metido fuera de obra? ¿tenían hasta las 12 de la noche? no... no es hasta las 12 de la noche... eso es el error... ellos creen... como son abogados... creen que tienen todo el día... solamente... son corporativos... no son abogados de acá... no conocen... y eso es hasta el horario... del jurado especial... 5 de la tarde... si el horario... es 5 de la tarde... 8 de la noche... 8 de la noche... lo han metido... después de las 8... lo han metido... o sea que... como para que el jurado diga... se cumplió el plazo... claro... pero... pero... apelando... apelando... no salen... va a ser colmo... por favor... que estén saliendo... las razones... improcedentes... pero extemporáneas... no puede ser... se apela eso... se apela... claro... entonces... pásamelo para yo... va a pasar... va a pasar... porque se está arreglando... el jurado se ha pronunciado... un culo... así ha pasado esto... un culo... que están... muriendo... por... pásamela... para yo... yo no tengo todas... pero te puedo dar... varias muestras... que mira... está acá... acá... entonces... ellos van a decir... ¿cómo sabemos que es el nexo? yo tengo que decirme... el nexo está acá... pueden cursar información... la vaina es que sea eso... porque... ¿qué pasa si... hay un teléfono mal logrado... y dice... oye... no es uno... es... 800... nos jodieron... supongamos que hay un teléfono mal logrado... ya... y nosotros estamos pidiendo uno... como... uno para acá... tres... entonces... uno lleva por allá... y dice... oye... estás ahí... no, no... es una bomba... no funciona... y... que se joda... si no creen... que se joda... pero... por ese lado... esa es la taca... que no la mueva... ellos no la van a mover... ya... no la mueva... yo me encargo... pero hay mucha gente... que va a querer entrar... hay mucha gente... que es lo que hace... que es lo normal... mucha gente dice... yo soy amigo Rodríguez... y le digo... oye... cuñado... yo te doy a ti... un palo... y a la mierda... y entonces pide... uno y medio... le da uno a él... y dice... jodón... juégatela tú... tú puedes... carajo... no va a poder... a los otros... no va a poder con uno... y te cagas... o sea... aseguramos uno para cada uno... a la mierda... no va a votar... o sea... Arce no va a votar a favor de Keiko... si no es con billetes... ya... un palo... para todos... uno para cada uno... tres... ya... porque en realidad... están... están cayéndose... bien caídas... o sea... le han cagado en todo... todos lo han hecho mal... ya... eh... la apelación... todos lo han hecho mal... los personeros... o sea... están equivocándose en todo... mira los errores... que hay burradas... burradas fuertes... y eso... no es que sean malos abogados... fin de chiquita... claro... son corporativos... son corporativos... no son abogados que sepan... o sea... son penalistas de repente... pero este... este... eh... mira... presentan una huevada... y no pagan la tasa... puta que imbécil... se les ha caído por no pagar la tasa... claro... eso no lo pueden apelar... o sea... ¿cuántas son que se han caído así? pocas... no... no te puedo decir números exactos... pero he visto... pero si... con... con esas... eh... se pasan los 70... los 80... que gane 10 votos la mierda... los 80 mil... sí, claro... claro... ya... entonces... se puede ganar tranquilamente hermano... si pasan estas cosas... o sea... yo voy a lo siguiente... ahorita le digo... me sé de qué... hasta... la llave... decidamos una persona... una persona... apelen lo suficiente... para ganar... apelen para ganar... y hacemos que se gane todo en segundo instante... se gane todo en segundo instante... listo... ya listo... y... 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 el punto es este... y... es más... va a estar en una cuenta u otra cuenta... cuando... eh... la llave... ponen... ponen la cuenta... ponen la cuenta en la cuenta... la cuenta y en la mierda... la llave... para... se ve la cuenta en la cuenta... no hay problema... ya... bacán... si no... sería una copia... ya... bacán... estoy de acuerdo... ya... yo voy a transmitir entonces... yo iría... si no mañana... temprano... personalmente... para conversarlo... para que... ya pues... te busque... un cul de plata... no sé quién lo pone... pero esos conches de madre... son así... si... pero... lo que nos ha gastado en la campaña... parece un billetón... un... un... como... estos... han conseguido más... si... ayer han conseguido un culo de plata... si... pero se la han tirado... se la están tirando ellos... o sea... son pendejos... que no es para el fin... sino... beneficio personal... Miki... ha estado pidiendo... un millón... un millón... a varias personas... venezoles... nadie... a nadie le está pagando... ningún abogado recibe un banco... o sea... el pendejo es de Miki... puta... hay varios pendejos... o sea... ya... así que vamos... ya viene... o sea... tiene que salir... tiene que salir... ya... 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 ya...